Con su permiso, diputado presidente, amigas y amigos parlamentarios, este presupuesto carece de legitimidad porque violentó el proceso parlamentario y efectivamente fue construido en Hacienda, dictaminado en Hacienda, ajustado en Hacienda, reordenado en Hacienda y nos los mandaron cuando quisieron de Hacienda. En nuestro grupo parlamentario esperábamos un presupuesto que incluyera la participación digna del Poder Legislativo de esta Cámara de Diputados. Por lo tanto, no hay ninguna duda que votaremos en contra. Sin embargo, reconocemos que es un acierto que se apoye a las personas de la tercera edad en condición de pobreza, a los jóvenes que necesitan una beca para poder terminar sus estudios o a quienes tienen el deseo de empezar a trabajar en algo y ganarse la vida decorosamente y también a quienes tienen una discapacidad. Pero por otra parte, qué malo que se haya elaborado un presupuesto que traiciona a millones de mexicanas y mexicanos. Primero, porque lastima el campo, la gente del campo no tendrá nada que celebrar esta Navidad. Este gobierno ha traicionado a las y los campesinos mexicanos. Dos, porque lastima y golpea a las mujeres de México y le da la espalda a la equidad y a la igualdad. Tres, porque reduce drásticamente la capacidad de los municipios para atender las demandas y servicios y obras de los alcaldes que estuvieron aquí deambulando y peregrinando con sus demandas, con sus peticiones, 60 mil y al final solamente una tuvo la suerte de poder ser considerada y aprobada. A los alcaldes y a las presidentas municipales, desde aquí les decimos, tienen toda nuestra solidaridad de todos los partidos. Ustedes tendrán que enfrentar en sus espacios los problemas y reclamos de la gente. Y eso se debe a que aquí les dimos la espalda. ¿Y saben quién les dio la espalda? La mayoría parlamentaria. Cuatro, porque cancela según privilegios. Y yo pregunto, esa forma humillante en que están corriendo a la gente que gana 6 mil pesos, ¿qué privilegios puede tener un trabajador que gana 6 mil pesos al mes? Demagogia pura. Finalmente, porque castiga al turismo que es generador de empleo. Elimina los apoyos que son fundamentales para la promoción turística. Afecta a los pueblos mágicos. Es un presupuesto centralizador, concentrador de poder, antifederalista y manipulador. Con este presupuesto se ha violentado la constitución y el equilibrio de poderes. Con este avasallamiento se humilla a este poder legislativo. Los legisladores del Partido Revolucionario Institucional no somos empleados del Secretario de Hacienda. No lo somos, al menos nosotros no. No sé si hay algunos que sean empleados. Nosotros no. Nosotros no. Desde aquí quiero expresar nuestro rechazo total y absoluto a la actitud burlona que tuvo aquí el Secretario de Hacienda hacia los legisladores el primero de diciembre cuando se denostaba irresponsablemente a las y los diputados de las fracciones parlamentarias minoritarias. Eso no lo aceptamos. Por supuesto que lo rechazamos. Alcaldes y alcaldesas de México, sigan luchando por su gente. Háganlo con convicción y dignidad. No permitan que los avasallen y los menosprecien. Respondan ustedes con decoro y con honor, como siempre lo han hecho con su gente en sus pueblos y en sus comunidades. Y antes que me digan tiempo, es cuarto y muchas gracias.